San Francisco el Magui te invita a unos espectaculares derbis de gallo Por gusto, yo soy gallero, me gusta apostar dinero a la navaja de un gallo Los días 8 y 9 de marzo, celebrando el tercer viernes de cuaresma Te invita el centro de salud y el partido maduro Te esperamos en el salón de usos múltiples, frente al palacio municipal Día 8 de marzo, derbi 4 gallos de 2.200, 2.300 y 2.400 gramos Con 100 gramos de tolerancia, 3.000 puntos de inscripción y 1.000 puntos por pelea por dentro Además, trofeo al primer lugar, pesaje a partir de las 12 del mediodía Arrancamos a partir de las 4 de la tarde, día 9 de marzo, gran derbi Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque 3 gallos de 1.900, 2.000 y 2.100 gramos Con 100 gramos de tolerancia, 2.000 puntos de inscripción y 500 puntos por pelea por dentro Además, el mismo día, se juegan los grandiosos topetones En ya lo grande la banda, aún nada más la pasó Peleas cotejadas con báscula digital, 2.000 puntos a la pelea más rápida Además, trofeo al primer lugar, pesaje a las 12 del mediodía Arrancando a las 4 de la tarde, no faltes Para cerrar con broche de oro Gran bailazo de super lujo En el salón de usos múltiples del Maguey Se presentan La agrupación juvenil del momento Cantando éxitos tras éxitos Además, estrenando material discográfico Bertín y los herederos del sabor Bertín y los herederos del sabor Bertín y los herederos del sabor Pero esto no es todo Además, para la chaviza exigente Desde Pinotepa Nacional, Oaxaca El genio del disco Sonido Superstar Prepárense mujeres, vamos a bailar Con este nuevo ritmo del Superstar Sonido Superstar Sonido Superstar Esto no te lo puedes perder Compra tus boletitos totalmente al alcance de sus bolsillos Allá, allá nos vemos